Fernando, sin barba. Ya estoy, ya estoy. Fernando, sin barba. Hola. Al revés, Pedro. Una. Y dos. Ya está. Miriam. ¿Empezamos cuando queráis? Perfecto. Me estaba recordando a las videoconferencias de clase de mis hijos que hasta que el profesor pone orden transcurren 25 minutos. Bueno, chicos, encantado de veros a todos esta tarde. La verdad es que entiendo que esta sea una de las reuniones más nutridas porque la verdad tenemos ahí a un autor que es un auténtico regalo. Para mí, esta tarde es casi el principio, yo creo que esto me marca el principio de las rarísimas celebraciones navideñas que vamos a tener este año, porque, Javier, tenerte aquí, tener este libro, es un regalo. Este libro, desde que Javier empezó a trabajar en él, pues es que ya suscitó nuestro interés y ya cuando empezamos a leer capítulos, nuestro entusiasmo. Es uno de los libros que más está gustando de la temporada. Yo no hago más que recibir comentarios de lectores que están totalmente apasionados por el pedazo de personaje que has resucitado, Javier, que es tu especialidad, que realmente yo no sé de dónde lo sacas, pero son personajes maravillosos. Este es un personaje que todas las que hayan estado en Nueva York quizá tengan un poco en el imaginario porque, la verdad, toda su obra está sembrada por toda la ciudad, pero no pasaba más allá de una rareza, de saber, fíjate, aquí hubo un español que hizo todas estas cosas, que dio realmente su imagen a la ciudad, del que nadie sabe nada, más que parece que estuvo allí, hizo cosas como por arte de magia y ahora resulta que Javier lo ha rescatado y de qué manera. O sea, lo ha rescatado de los libros de arquitectura, de la historia de la arquitectura, pero también ha descubierto una historia personal apasionante, realmente un auténtico novelón que ha investigado como un sabueso y que ha contado de una manera magnífica. Entonces, esta es una novela que recorre dos continentes, unas ciudades que él convierte en míticas, Valencia, Barcelona y luego, sobre todo, todas las ciudades americanas donde Pastavino y después, primero y después su hijo, Rafalito, trabajaron. Entonces, Nueva York, Boston, la feria de Chicago... En fin, una novela que es una auténtica delicia, un auténtico descubrimiento que merece, no una película, merece una serie con varias temporadas y que realmente es un auténtico lujo, Javier, tenerte aquí a nuestra disposición, a nuestra merced, para saquearte. Así que Pepa es la que empieza y que hace los honores. Bueno, pues, como te he dicho antes, Javier, es un placer tenerte por aquí. Por fin podemos hablar contigo de uno de tus libros. Y para mí ha sido este todo un descubrimiento, porque yo ni tenía idea, ni, bueno, ni yo creo que muchos de nosotros. También porque para mí ha sido una novela, una narrativa de esas que tú empiezas a leer y no puedes parar de leer. Es que yo no sé cómo lo haces, pero lo haces estupendamente bien. Mira, te agradezco mucho, Pepa, te agradezco mucho las palabras. Es que tienes una manera de narrar lo complicado o sencillo. Claro, es que se trata de eso, porque, a ver, yo no soy arquitecto y la arquitectura me interesa, pero como muchas otras cosas, ¿no? Claro, claro. Era muy difícil entender para mí qué es lo que había aportado Rafael Guastavino a la historia de la arquitectura. Esta cosa de la bóveda tabicada, todo eso me resultaba muy difícil de... Claro, yo creo que el secreto en estos libros está en meter siempre la información dentro de la narración, dentro de la trama, de manera que no se note que estás informando, de manera que el lector adquiera unas ciertas nociones sin que haga el esfuerzo de aprender. O sea, no es contar la narración, luego parar, hacer una explicación, luego contar la narración, porque eso sería terrible, eso sería casi ilegible. Toda la dificultad está en entrelazarlo todo de manera que lo uno sirva para lo otro, o sea, que el dato que das sirva para entender mejor al personaje y todo lo que dice el personaje para también le definir mejor, ¿no? Y ese es el... Pero todos estos libros son muy difíciles, yo creo, porque no eres libre de inventártelo todo, porque yo precisamente en estos libros no me gusta inventarme, no me gusta fabular, yo doy mi interpretación literaria del asunto y al final yo te digo la verdad, yo estoy seguro que la vida de Rafael y Rafaelito Guastavino pues no puede ser exactamente como la cuento en el libro, pero muy, muy lejana de lo que cuento en el libro no es, porque está sostenido por mucha documentación, mucho tiempo pensando en ello, esa documentación que se ha ido decantando. Yo empecé esto en el 2015, estamos en el 2020, casi en el 21, o sea, que se tarda en hacer esto porque hasta que, por ejemplo, descubres que quizá la mejor manera de contar la historia es a través del hijo, primero tienes que descubrir varias cosas, que Rafael Guastavino no es uno, son dos, eso fue la primera revelación cuando empiezo a indagar esta historia, yo creo que hay dos, claro, ¿dónde empieza el hijo y dónde acaba el otro? Y no ha habido rivalidad, no ha habido conflicto, es imposible, con una situación tan cercana, tan simbiótica, eso tiene que existir. Yo se lo he dedicado a mi tío Dominic Lapierre el libro, porque yo escribí con él el libro de Bopal y trabajé mucho con él en libros suyos también, como era el Quinto Ginete, como era la Ciudad de la Alegría, como documentalista, y yo sé lo que es trabajar en equipo en algo creativo, y no es nada fácil, porque te tienes que poner de acuerdo siempre en lo que es eficaz para, digamos, la obra que estás haciendo, no te puedes enamorar de tu propia investigación, intentar imponértela porque tú te has currado eso, o enamorarte de tu propio... No, cuando trabajas a dos, tienes que ser tremendamente respetuoso, tremendamente, ¿cómo se dice?, escrupuloso, y que toda la energía vaya hacia, digamos, la eficacia de la historia que estás contando. Eso con Dominic se me daba muy bien, y lo que yo cuento un poco de la relación entre Guastavino padre y Guastavino hijo, esas páginas cuando el niño dice, bueno, el niño ya adulto dice, es que trabajar con él era entenderse sin tener que hablar, había un entendimiento por encima de... Todo eso yo lo he vivido también, y quizá por eso yo he querido hacer este libro, porque en el fondo este libro es el primer libro que hago en primera persona, que ya indica un cambio, porque claro, cuando haces un libro en primera persona te implicas mucho, mucho más, quiero decir, y segundo, es un libro que está enfocado en esa relación padre-hijo, yo quería muchísimo a mi padre que... Ya hablaremos de eso, porque si no las vas a quitar preguntas a todas las que hay aquí. Nada más que yo me enrollo como una persiana, entonces me cortáis, porque si no... Sí, por eso, por eso, porque estoy viendo, digo, es que nos está contando y os va a quitar preguntas, y a nosotros nos encanta hacerte preguntas, pero yo lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo surgió la idea de esta novela? Mira, básicamente por mi editora Ana Rosa Semprún, que me habla de Guastavino, me dice, tú has vivido en Nueva York, yo conocía la obra de Guastavino, porque había vivido allí, pero no sabía nada, y me interesaba especialmente. Pero Ana Rosa me dijo, tú, que te interesan estas historias, digamos, transculturales, del pez fuera del agua, ya sea Anita Delegado, la española en la India, o el portugués en Brasil, o en fin, todo esto, a lo mejor te interesará. Y en efecto, pues me puse a indagar esta historia como voy indagando otras, ¿no? Suelo tener varios proyectos en marcha y voy avanzando y esperando que ocurra algo que de repente me ilumine, me acabe de convencer. Entonces yo empecé no muy convencido porque yo, contar la historia de un arquitecto, por mucho que haya hecho, yo no le veía la emoción al tema. A ver, yo no soy arquitecto, yo no soy historiador, yo soy novelista. Yo quiero llegar al corazón del lector. Entonces yo necesito poder tener una referencia literaria del asunto. Yo necesito saber que me puedo poner en la piel de esos personajes y que puedo llegar a conseguir unas emociones que se van a transmitir al lector. Si no hay eso, yo no tengo tema. La arquitectura en sí solo no es un tema. Gaudí, mucho más famoso, porque claro, tiene una vida Gaudí, y Gaudí no sale de Barcelona y el día que sale le atropella un tranvía y lo mata. No es una vida muy... Pero esto de Guastavino, por eso digo que se tarda tanto, ¿no? Porque me lo dijo Ana Rosa, empecé a investigar y paré, porque no encontré nada que me emocionase. Digo, está muy bien, es fantástico lo que han hecho. Pero bueno, ¿y dónde está la emoción? Y luego no entendía tampoco que la madre... No entendía la biografía de Guastavino. Que la madre hubiera abandonado a su hijo más pequeño, que se hubiera ido con los dos mayores a Argentina y que hubiera abandonado al pequeño con el padre en Nueva York. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué persona que se ha hablado? ¿Cómo explica? Te preguntarán por eso, te preguntarán por eso. Claro. Yo te quiero hacer también una pregunta que me ha mandado por WhatsApp una además escritora también de novela histórica, que es una primera novela que ha escrito hace poco, que es Sandra Aza. Entonces ha leído tu libro porque le hablé muy bien de él y me ha hecho tres preguntas, pero te lo voy a resumir más o menos en una. Porque dice, me ha gustado mucho el argumento, no solo por lo desconocido del personaje, sino por lo bien que está tratado en el libro. Y la primera pregunta es, ¿cómo ha hecho el autor para reconstruir la relación entre Rafael padre y Rafael hijo? Rafael murió en 1950. Y me pregunto si el autor ha tenido ocasión de entrevistarse con algún miembro de la familia actual para la documentación de la novela. No, es que fue fundamental encontrar a los miembros de la familia. A ver, yo me puse en contacto con... Primero, con un gran experto en Guastavino, que es un catedrático de la Universidad de Valencia, Fernando Vegas. Y claro, gracias a él, él me da el nombre de los herederos de Guastavino. Y en España hay una señora que se llama Amparo Donderis Guastavino, que aparte todo es encantadora, y que es la archivera de Sigüenza. Una señora culta, muy interesada en la historia de su familia, y muy colaboradora conmigo. Fui a verla a Sigüenza, hablamos, recuerdo, toda una tarde, y ella me dijo, mira, yo le decía, no tengo información, ¿cómo es posible, lo que os contaba antes, ¿cómo es posible que la mujer deje al hijo solo con él? No sé, no entendía nada. Digo, ¿esto cómo se come? Y entonces me dijo, mira, lo único que puedo hacer es ponerte en contacto con un primo lejano mío, que es de la rama de los Guastavino, en Estados Unidos, y vete a verle, y yo sé que él ha heredado de su madre unas cartas. Entonces, a ver. Bueno, yo tampoco, eso lo vi como algo definitivo, digo, bueno, pero tuve que hacer un viaje a Estados Unidos y aproveché ya para empezar la investigación de Guastavino. A veces te metes en un proyecto porque no hay otro, sin estar aparentemente, digamos, todavía entusiasmado por él, ¿no? Entonces, hice este viaje a Estados Unidos, fui a ver a este hombre, que es, en efecto, un descendiente de los Guastavino, de la rama americana, y que vive en el quinto carajo, ahí en Florida, y recuerdo que le vi, bueno, me pidió dinero por las cartas, yo no quería, claro, es que te piden apostar sin ver la jugada, ¿sabes? Son muy... Bueno, al final lo hice, digo, ya que llego hasta aquí, si él acepta lo que yo le ofrezco, venga, vamos a ver las cartas, como si fuesen las cartas así. Y, en efecto, bueno, llevo un acuerdo con él y me saca un cajón entero que lo había traído de casa a su madre, y ahí estaban las cartas de Guastavino. Entonces, claro, una de las primeras cartas que leo en su casa es la carta de Paulina, que habla, no me abandones, no me dejes, no me apartes del hijo de mis entrañas, de Rafaelito. Entonces, yo ahí caigo, digo, anda, claro, Rafaelito es el hijo de la Paulina, no es el hijo de la... Ahora entiendo que la mujer no se haya llevado al hijo, no solo eso, sino que, claro, es el precio que le hace pagar al padre, o sea, le separa y te quedas con ese hijo que has tenido con otra. Claro, por eso lo entendimos nosotros así también todo al final cuando sale, no, no, si la madre, no, no era la mujer, era esta. Es que eso es lo que yo descubro viendo las cartas. Entonces, a partir del momento en que veo esas cartas, ahí sí me entra un subidón. Digo, vaya, esto ya empieza a ser muy, muy interesante, porque ya como historiador puedo aportar algo a la historia. Ya no solo puedo contar la historia, sino que encima puedo aportar lo último, lo que no está escrito todavía, lo que no se sabe, que es la historia íntima de Rafael Guastavino. Entonces, ahí ya me anima mucho el tema, voy a Nueva York, me meto en la biblioteca Avery de la Universidad de Columbia, ahí hablo con la bibliotecaria, me ayuda a sacar fotos antiguas, documentos antiguos, ahí tienen todo lo de Guastavino. La parte profesional, hago investigación también en la biblioteca de Nueva York, yo lo conocía bien porque ahí había trabajado ya mis libros con Dominique, me conozco todos estos resortes, para mí es fácil y sé trabajar en ese ambiente. Y vuelvo a España con un montón de documentación y con esas cartas. Entonces, bueno, esas cartas pasan luego un periodo muy largo en que se las doy a amigos para que las descifren, porque yo hace falta ser un poco un especialista, porque la caligrafía de finales del siglo XIX no es fácil de leer. Lo cuentas también en el epílogo, al final también lo cuentas, todo eso lo cuentas. Sí. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, espero que que a mucha gente, mucha gente lo lea y descubra, y a mí hay una frase, una frase final que luego ya termino con esto y luego ya doy paso porque si no, esas me van a comer. que dice pero lo que simboliza aquella bóveda es ante todo el potencial que tiene la inmigración para enriquecer un país. Sí, es que eso fue muy bonito porque yo creo que esa... El ayuntamiento de Nueva York encarga Rafaelito Guastavino 40 años después de haber llegado a esos diques de Nueva York de la mano de su padre como un inmigrante buscándose la vida a este inmigrante le encargan el rehacer la sala de acogida de los inmigrantes que estaban en la isla de Ellis en Nueva York. Ahí llegaban los inmigrantes, se les sorteaba y algunos se les rechazaba, otros se les dejaban pasar y esa inmensa sala se la encargan a Guastavino. Y Guastavino lo que hace el hijo la recubre con 30.000 losetas, hace una maravillosa cúpula que era su especialidad y lo recubre de 30.000 losetas de su propia fábrica porque eran además como buenos valencianos les encantaba todo lo que era el tema de azulejos, las losetas y tenían una fábrica en Boston. Lo recubre de esas 30.000 losetas y se queda un poco como una metáfora de precisamente el valor de la inmigración a la hora de enriquecer un país. Muchos Guastavinos hicieron de Estados Unidos lo que luego llegó a ser de Estados Unidos en el siglo XX. Guastavino fue uno de ellos. Fíjate un detalle que también lo cuento en el libro que también estaba también construida esa bóveda que dos décadas después cuando han pasado millones de inmigrantes debajo de esas bóvedas y ya abandonan ese lugar para hacer otro centro en otro lugar el edificio de Lee's Island se va cayendo a trozos y a un momento dado deciden restaurarlo. Entonces de las 30.000 losetas solo tuvieron que cambiar 17. Eso también eso también lo cuentas al final. Sí, sí, sí. Bueno yo creo que voy a dar paso a la siguiente sí que os pediría que por favor como somos muchos las preguntas que sean cortitas una pregunta y luego si hay tiempo pues volveremos a preguntar ¿vale? y entonces tenemos a Amparo que aunque vive en Madrid es de Valencia. Ah, mira. Hola. Hola Amparo. Hola Javier. Hola Amparo. Encantadísima de poder charlar contigo decirte que la novela a mí más descubierto no es novedad soy muy profana en esa materia y como valenciana no digo que me avergüence es que no tenía ni idea de que existiera de que existiera particularmente a mí toda la infancia de Guastavino me ha encantado toda la me ha encantado no me extraña que llevaran su corazón la basílica de la Virgen la lonja que los reprodujera me pena que no haya podido regresar y te quería decir una cosa me ha encantado la manera que has tenido de narrar porque has conseguido una complicidad yo no sé si con todos los lectores pero conmigo o sea tú cerrabas los ojos y parecía que lo tenías al lado contándote la historia y eso a mí me gusta muchísimo solamente te quería comentar una cosa sé que ha sido ardo el trabajo de documentación a través de cartas y de familiares pero ¿ha habido alguna laguna en esta historia que te haya que te haya costado terminar de encajar o has tenido que fabular ¿algo? no, ha habido muchas aquí ha habido muchísimos problemas menos mal que tenía del otro lado del teléfono la ayuda inestimable de Fernando Vegas que es catedrático de arquitectura en la Universidad de Valencia y que es un experto en Guastavino que me ha ayudado mucho a intentar sortear todos los misterios que había había cosas muy difíciles de adivinar de saber y yo tampoco me quería inventar sino yo siempre lo que he notado es que en una historia a mí me gusta escribir historias reales historias que han ocurrido historias que yo considero interesantes que a mí me inspiran para quizá poder inspirar al lector y siempre siempre que invento algo al final siempre es más lo real siempre es mejor no sé cómo decirte siempre es más fuerte más potente más sorprendente si yo me intento inventar la vida de Guastavino y justificar la existencia de ese hijo seguro que no es tan fuerte como la verdad que es toda esta movida que le pasó con la Paulina con todo es que sabes para eso habría que hacer un alargamiento de la imaginación un ensanchamiento muy grande entonces sí ha habido muchos puntos muertos muy difícil sobre todo recrear la amistad con Stanford White porque esa amistad sale de las cartas a su hijo pero no hay ninguna carta directa con Stanford White pero sí le decía al hijo que Stanford White era un tipo sensacional que Stanford White era un tipo que siempre estaba dispuesto a escucharle que aquellos grandes arquitectos para aquellos grandes arquitectos Guastavino lo aceptaron absolutamente como un igual vamos entonces pero claro todo esto ahí sí que ha costado ha habido muchas partes aparte de la cosa familiar el saber que había sido de Paulina el saber por qué Paulina vuelve a los Estados Unidos cómo es posible que en 1880 vaya a los Estados Unidos lo abandone todo y eso está muy documentado se sabe le dice adiós me voy todo eso es auténtico y luego vuelve y va a ver a su hijo porque lo dice que va a ver a su hijo y luego desaparece entonces todo esto es lo que ha habido que de alguna manera ilvanar yo lo que he intentado hacer es hacerlo de la manera más coherente posible más lógica pero el amor por sus hijos queda reflejado también en las cartas y en Paulina también por supuesto por supuesto tú imagínate Paulina que tiene que abandonar al niño es que el drama de Paulina es tremendo porque ella se ve obligado a abandonarle porque no se puede quedar en Nueva York porque no tiene realmente nada que hacer allí y él no la quiere allí a él no le es útil allí Paulina le fue útil para poder soportar aquel matrimonio que tampoco soportaba porque era un matrimonio medio forzado es que todo desde el principio en su vida sentimental va mal encajado y nunca nunca o sea es lo contrario de su vida profesional a mí eso también me hizo gracia ese fin de contraste o sea él desde que le casan a la fuerza cuando la deja embarazada a su prima pues claro luego ya todo va mal intenta salirse de ese matrimonio porque se lo pide el cuerpo lo casan muy joven claro le hace una hija a Paulina que es la mujer del pintor este que se mata y le dan trabajo y claro ahí todo esto es que es de novela es un folletín vamos pues totalmente pero la historia casi la repite el hijo imagínate el drama de Paulina cuando cuando se ve forzada a vivir abandonando a su hijo sabiendo que es también por el bien del hijo y luego porque la verdad se morían de hambre y este guastalino siempre les mantuvo a todos él mandaba dinero no tuviera no voy a dejar voy a dejar paso solo voy a ser muy breve porque me has dejado un poquito a cuadros cuando has dicho que te pusiste en contacto con los herederos ya has dado un apellido Donderis sí Donderis Amparo Donderis ¿a conoces? pues es que tengo una prima que se llama Amparo Donderis entonces voy a tener que indagar yo si tengo alguna de verdad a ver es Amparo Donderis o está bien no Amparo Donderis Cosme es la mía o sea pero bueno no sé yo pero bueno pues yo solamente te lo quiero agradecer la novela que has escrito me ha encantado me has descubierto muchas cosas y yo creo que la próxima vez que pise mi Valencia esté por la lonja o esté por la basílica creo que me acordaré de ti muchas gracias muchas gracias gracias desde Sevilla Fernando hola Fernando hola Javier ¿qué tal? buenas tardes muy bien y la verdad es que es un placer conocerte igualmente y bueno darte las gracias por esta novela y esta historia porque cuando uno se pone a leer un libro de este tipo lo que agradece es que le descubran a un personaje como Guastavino y que descubra las vidas tan interesantes de gente como él y con esa con esa suerte que bueno esa suerte que se labró y que le vino yo lo que quería preguntarte es viendo la historia como la desarrollas tú hablas de otros españoles allí en Estados Unidos entonces estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos lo hicieron pues en un principio en aquellos años los irlandeses los italianos pero bueno también hubo una inmigración que no solo fue a Cuba sino que fue a Estados Unidos una inmigración por parte de de los españoles yo quería preguntarte si documentándote has encontrado algún otro personaje de estos que rodean a Guastavino que también mereciera un libro por supuesto es lo que estoy buscando aquí en mi biblioteca porque tengo el libro de de Navarro Arzac mira este tiene un libro esto es lo que estaba buscando perdóname que no te estaba mirando pero es que está un vasco en América ¿lo veis? un vasco en América José Francisco Navarro Arzac este era habló mucho de él en el libro porque este hombre le ayudó muchísimo a Guastavino este era un magnate vasco que hizo su fortuna en Cuba y que luego fue a Nueva York y claro él tenía como socio a Thomas Edison él es el que hace los Spanish Flats los primeros edificios en Nueva York con confort moderno él habla con se reúne con Guastavino y Guastavino le fascina porque Guastavino es un hombre que le interesan todas las innovaciones hablan mucho de los ascensores de la necesidad de que existan ascensores que no fallen porque claro si vas a meter a gente a vivir a partir del piso 30 no puede fallar un ascensor porque no los encierras ahí a la gente entonces eran problemas claro ahora todos esos problemas nos parecen ridículos pero en la época se estaba digamos en la época que se estaba diseñando el mundo moderno y la vida y Arzac bueno Navarro que es como Navarro era uno de los uno de los potentados españoles y había varios había bastantes en Nueva York y de hecho es Arzac que le pone en contacto con los Vanderbilt es Arzac que le da una oportunidad que le es un poco ya el hombre que le sitúa digamos en aquella sociedad y como cuento en el libro iban a los grandes saraos de la sociedad estos bailes de los Vanderbilt pero también iban a la calle 14 donde había un centro español lo hubo al final del siglo XIX a probar los platos de la época un cierto un lugar muy modesto pero todos aquellos vivían vivieron siempre con la nostalgia de España y Arzac Navarro en cuanto pudo hizo algo hizo la fábrica llevó la fábrica con el cemento más innovador de la época que era el cemento Portland hicieron una fábrica tan importante de Aslan en el Pirineo y eso también estaba Guastavino de por medio luego había artistas como Domingo Mora Domingo Mora que vivió en Boston pero también en Nueva York también fue gracias a Domingo Mora Guastavino se conoce digamos al grupo de los McKim Med y Stanford White y son estos españoles gracias a estos españoles Guastavino consigue triunfar porque estos españoles son un poco la puerta de entrada de esa sociedad y fueron muy importantes y yo creo que varios de ellos tienen un libro desde luego Navarro Arzac lo tiene Navarro se casó con una neoyorquina se quedó en Nueva York nunca quiso adoptar la nacionalidad norteamericana se mantuvo siempre muy español pero acabó siendo el mayor productor de cemento del mundo y él fue su cemento el que hizo el canal de Panamá y aparte de todo también era inventor inventó los primeros hornos para hacer cemento que tenía hornos rotatorios que tenían no sé qué cualidad da para una novela Fernando si quieres buscar un personaje búscate la historia de Navarro Arzac muchas gracias Javier muchas gracias por esta novela porque me has dado la oportunidad de tener mucho tema de conversación a costa del personaje en diversas reuniones muchas gracias muchas gracias Oscar Javier buenas tardes un placer inmenso coincidir contigo y con los compañeros y poder hablar sobre tu novela y sobre tu obra yo te diré que para mí eres alguien importante por ser quien eres y por lo que has conseguido hasta ahora y las sorpresas que me constan nos tienes aún que dar pero también te confesaré que venir de la mano de Dominique Lapierre para mí ya es tenerlo todo ganado de antemano entonces no sabes cómo te agradecer la dedicatoria según abrí el libro encontrar el nombre de tu tío ya fue como Dominique porque es alguien que ha marcado mi vida por muchas cosas que algún día apuntamos aquí no vienen a cuento lo cuento en el blog en todo caso entonces quería además agradecerte ese espíritu de los libros de Dominique esa documentación meticulosa precisa plena de detalles donde como muy bien ha dicho Amparo parece que te están contando la historia solo a ti porque recreas tanto ya no la época sino eso lo cotidiano el día a día sus palabras sus idas sus venidas entonces es una típica maravilla y encima nos regalas unos cuantos cameos de lujo Buffalo Bill Tesla el propio Edison que has dicho Walt Disney Sorolla aunque sea en ausencia también aparece por ahí es maravilloso porque es como una labor para mí al menos periodística de coger todos los detalles posibles para que nos metamos de verdad en la época yo me quería quedar con una frase y quería saber cómo llegaste a ella porque se la atribuyes a Guastavino pero no sé si la encontraste de algún modo u otro en los escritos o el personaje te llevó a ello me entusiasma cuando dice romper con el pasado es de ignorantes no se puede anteponer la originalidad a la belleza y es que en aras de ser originales cuánta belleza incluso cuánto talento destruimos solo por ser originales ahí estoy yo ahí estoy yo porque yo siempre me he quejado mucho de el estropicio que han hecho en España con arquitectura sí señor yo siempre he sido muy crítico y lo sigo siendo yo iba al liceo francés desde mi casa en la calle urbana en Madrid estaba en la plaza de Colón esa plaza de Colón era una belleza con el palacio de la moneda en fin y he visto a lo largo de mis años del liceo francés porque pasaba cogía el tranvía que me dejaba en la plaza de Colón y luego subía a Marqués de la Ensenada donde estaba el liceo francés yo he sido testigo de cómo esa plaza se la han cargado pero además era al efesio tras al efesio porque estuvo durante años en obras le cambian le ponen esos mamotretos de esas esculturas horrendas que son pesadísimas lo contrario tiene que ser la escultura tiran el palacio de la moneda yo pensé que iban a tirar la biblioteca nacional también el palacio de la moneda era igual de bonita como edificio luego la mela que se supone que es un genio hace una torre que es una imitación de los edificios americanos pero más pequeño y embaratito con el capuchón ese que eso hay un proyecto ahora para cambiarlo y el proyecto lo va a hacer todavía más feo que antes siguen estropeándolo todo yo creo que es la plaza más fea de Europa más inarmónica y la que más cara al costado porque es un horror por donde lo ahora intentan arreglarlo con el proyecto de Norman Foster pero yo creo que eso es inarreglable ya y como eso ha habido muchísimo a ver en Valladolid en los años del 68 al 72 creo que se destrozaron 350 palacetes a ver Valladolid fue capital del imperio Valladolid una maravilla de ciudad bueno pues en España yo eso lo he sufrido y lo sigo sufriendo porque veo veo lo que hacen y me da muchísima rabia y veo también cuál es la mentalidad de estos jóvenes arquitectos que se creen geniales que salen de la facultad queriendo ser originales y que nos castigan con sus gracias originales durante toda la vida porque luego el edificio eso lo dice muy bien se lo pongo en boca de Guastavino al principio para bien o para mal los edificios están ahí toda la vida si es para bien muy bien pero como sea para mal ahí tienes tus nietos mis nietos y la tercera jodida por un edificio que es un adefesio que es un horror sí entonces yo sí que soy muy sensible a eso y esa frase creo que es mía no es por decir pero porque lo pienso de verdad no se puede anteponer la originalidad que es el ego también hablo del ego del arquitecto un momento los buenos arquitectos no tienen que tener ego pero en España no se entiende así si no eres moderno no no funcionas si respetas el orden clásico es que no tienes personalidad se ve de esta manera en Francia es completamente al revés tienes que respetar ese orden clásico porque uno se supone que quiere su tradición que la admira y así se ha hecho lo que se ha hecho yo recuerdo que tenía un a un momento dado viví en un pisito en una casa que construyó mi hermano en el pueblo de Finestrat un pueblecito pequeño de la costa alicante él había hecho unas casitas como de pueblo como a la antigua modernas claro pero respetando completamente el estilo recuerdo que el arquitecto municipal se metía con eso ¿por qué? porque él había hecho un centro de mayores que era una especie de Torre Eiffel archimoderna en medio de ese pueblecito que no pegaba ni con cola pero él estaba orgulloso de lo suyo y el alcalde por supuesto estaba de acuerdo con él y estaban de acuerdo con él él representaba la modernidad lo que representaba era la orterada la orterada de creerse más grande que tus antepasados yo muchas veces el otro día pasaba por la catedral era Brihuega o una ciudad de estas maravillosas y yo decía y viendo cómo estaba hecho las fiscalidades claro ahora me fijo mucho más yo he aprendido con este libro algo de arquitectura que antes no sabía entonces ahora me fijo y viendo la delicadeza con la que estaban esas escaleras y tal me pregunté ¿y dónde está el talento de esta gente? eran españoles también ¿dónde está hoy ese talento? esa finura esa gente capaz de hacer la catedral de León que parece de papel parece de encaje eso es maravilloso es que es que y es una pena cuando ves lo que están haciendo y ahora que he visto una grúa enorme y yo creo que van a arreglar la torre de la mela digo Dios mío y es que la van a acabar fastidiando fastidiando ya todavía más es 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 la jodienda eterna lo que están haciendo en esa plaza y lo que han hecho con Madrid la castellana eran todos palacetes y hacen uno hacen otro edificio de un tal creo que era laoz un arquitecto dios porque son dioses cuidado no te puedes meter con laoz te puedes meter con esa gente hace el edificio de la mutua madrileña que se llamaba el Fénix la unión del Fénix que es ese edificio negro que es una copia de los edificios de Nueva York de los años 40 es una copia pero es pequeñito y lo reviste encima de piedra negra y se crea un genio y ha jodido la castellana cosa aparte ha jodido porque es que no pega con nada porque hay hay que tener yo creo un respeto a la tradición a lo mejor de nuestra tradición que si existe es por algo no sé yo esto es un tema que me ha tenido muy muy vamos una de las cosas que me me gustaba hasta vino esta gente respetaba la tradición lo que hacía la tradición era mejorada no hablemos Javier de Plaza España bueno no hablemos de Plaza España yo nunca he entendido esa lucha para preservar la torre esta río la torre de Madrid como si fuese un edificio del siglo XVI maravilloso que es otro mamotreto imitación de la arquitectura americana fascista de los años 40 y todo este lío de que hay que protegerlo no sé qué y no sé cuánto tenían que haberlo tirado de verdad moderno entonces bonito de cristal no sé eso es personal pero yo tengo una mala opinión de los arquitectos en general de verdad ese ego yo voy a ser yo voy a ser más 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 original que todos y paz y la cara y ahí estás cinco generaciones con la cara otra pues quitar muchas gracias Javier Natalia hola buenas tardes Javier hola Natalia ¿qué tal? bien bien pues nada encantada de que tengas un ratito para estar con nosotros esta tarde y hablar de tu libro que efectivamente nos ha llamado a todos mucho la atención porque como tú dices de arquitectura poquito pero pero que poco a poco se me ibas leyendo te ibas metiendo en la historia y y es que veías esas bóvedas y ese interés que tenía Rafael por por su trabajo y y a mí lo que me ha asombrado mucho al principio yo le he cogido mucho manía a Rafael porque le veía a un padre como mi egoísta o sea te cruzas te cruzas te llevas a los hijos papá ese hijo siempre detrás de ese padre y yo veía que que no como que no quería a Rafaelito digo jo siempre va el pobre ahí detrás del padre y y el padre venga a gastarse dinero venga no sé cómo decirte digo jo y luego poco a poco le vas entendiendo esa pasión que tiene por su trabajo digo si es que todo lo hace por su trabajo no le importa el dinero o sea no le importa no le importaba el dinero él era enamorado de su trabajo sí sobre todo él él con muchos genios de estos él su primer amor es el trabajo es el trabajo su segundo amor era su hijo sí y muy muy por detrás venían sus mujeres quizá Francisca que era su tercer amor sí pero que es eso se gasta se gasta lo que no está escrito en esas mujeres porque lo que hace con la secretaria ahí que se mete en ese follón que dices madre mía que hay una y otra vez no podía es que no podía resistirse claro y el tener una cama caliente en Boston cada vez que iba pues era una tentación muy grande metió en un lío importante eso también apareció en las cartas lo de Masur se sabía que había tenido un amante pero no y aparecen las cartas de Masur y esas cartas bueno las cartas las he transcrito literalmente fíjate están escritas de manera rara sí pero porque no las he tocado sí sobre todo las de la hija verdad al principio sí 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 se notaba mucho claro o sea que sí sí está muy bien documentada las fotos que vienen en el libro te hace llegar a conocer realmente la obra de Rafael y y nada me ha encantado tu novela la verdad y luego encima el domingo lo vi en el país que enseguida se lo dije a mis compañeras digo no me lo puedo creer está en el país semanal eso es lo que hay que eso es lo importante una cosa es saber hacerlo y otra cosa es hacerlo saber sí yo tengo mucho miedo que la gente vea el tema y diga uy yo esto de obra y arquitectura no me interesa claro claro es que tú lo ves así y dices uff qué pesado debe de ser esta historia claro y yo tengo mucho miedo que la gente se pare en ese sabes que por eso es importante hablar si te ha gustado y contar que no es eso que es otra cosa es otra cosa efectivamente sí sí es que no se hace nada pesada es una historia interesante romper esa imagen de decir anda son libros de arquitectos uff sí temas apasionantes como para leer ahora un libro de construcciones y arquitectos ¿no? entonces eso eso me da miedo me da miedo que el público no acabe de entrar en la novela por esa especie de temor por eso es tan importante que la gente que lo haya leído pues que lo cuente sí sí pues con nosotros lo vas a conseguir muchísimas gracias muchas gracias bueno muchas gracias Javier Pedro Pedro hola buenas tardes Javier hola Pedro ¿me oyes? sí te oigo pero no te veo se me oye sí se te oye yo te oigo muy bien pero no te veo sí le vemos sí yo no le veo bueno pues no sé te imagino Pedro a ver os digo la pregunta y luego ya me contestáis la respuesta ¿qué tenía Guastavino para conseguir llevarse a las mujeres de calle y de dos en dos? pues mira tenía tenía arrojo no tenía miedo de nada le gustaba o sea a él él se hundía y seguía siendo un optimista yo creo que a las mujeres les animaba les daba la impresión de que las protegería siempre mentira cochina pero bueno la impresión se las daba yo creo que también es verdad que muy joven tuvo dinero eran los 24 años hace la fábrica Batío en Barcelona era un hombre ya que que manejaba y con la miseria que había en aquella época pues es fácil imaginar que más de una mujer pudiera arrimarse a una sombra tan protectora había eso y había que era un seductor nato y luego que pues tenía la sangre caliente macho alfa como algunos personajes míos a mí me recordaba a Pedro I el emperador de Brasil que tuvo 140 hijos según su biólogo oficial que en realidad fueron muchos más ¿no? porque era como una es una fuerza de naturaleza Rafael Guastarino es el esa historia padre-hijo el padre lo rompe digamos triunfa hace valer su punto su su visión y el hijo lo que hace es ampliarla mejorarla y hacerlo todavía mayor ¿no? y muchas veces el nieto hunde todo lo que han hecho las dos generaciones anteriores pero bueno ahí no he llegado ahí no he entrado pero sí yo creo que yo creo que Guastarino tenía mucho don de divertir a las mujeres y de y de y de entretenerlas y de ofrecerles protección en un momento en que muchas estaban muy desprotegidas y era un ligón vamos era un ligón no perdía comba y probablemente mucho más de lo que cuento también también creo pero bueno no tenía pruebas yo he contado las que las que contaban las cartas ¿no? pero seguramente había más había más y es muy graciosa la la anécdota que cuento al final porque es real de la familia el mechón de pelo que pasea por la familia lo tienen los herederos en en Estados Unidos que es el pelo de la secretaria aquella que se le ocurrió que se le ocurrió dejarse seducir por por Guastavino y llegó llegó la Francisca y y el grito de golf arroba amarillos le arrancó un mechón de cuajo y la tía puso un grito espantoso es que eso y eso yo no lo puedo inventar te quiero decir eso te lo cuentan a mí no me puedo inventar porque no me lo creería sin embargo ahí está el mechón paseándose por la familia y es una anécdota apócrifa de la familia pues algo tendría desde luego este hombre Belén hola buenas tardes buenas tardes bueno a mí me ha gustado muchísimo sí que yo empecé a ver porque eras tú si no yo reconozco que a mí lo del tema de los arquitectos porque además yo de letras puras pues yo decía buf pero como eras tú pues yo dije si eres Javier pues no no hay problema pequeña anécdota mi suegro es valenciano cumple 91 años este mes es ingeniero era ingeniero y bueno como vi lo de Guastavino le llamé por teléfono y le pregunté y le dije oye Alberto tú sabes quién era Guastavino y la contestación más o menos más o menos fue el arquitecto Che ¿ah sí? de los americanos o sea él sabía perfectamente quién era Guastavino no se sabía su historia pero sí que mi suegro no ha estado nunca en Estados Unidos pero sí que sabía que Guastavino había construido la Penn Station y que había hecho una iglesia estupenda allí Guastavino era medio ingeniero también era inventor yo no sé si es por su tema de ingeniero industrial no sé pero vamos que me dijo el Che tal mi pregunta es a mí me sorprendió mucho que Guastavino se preocupaba mucho por los accidentes laborales cuando yo creo que en esa época es que yo creo que debe ser de los primeros porque yo creo que todos tenemos la imagen esta de la construcción de los rascacielos de Nueva York con la viga y los obreros comiéndose en pocata sí pero es verdad la historia que cuento que cuando se murió el marido de Paulina un accidente eso es verdad se cayó el que era pintor se cayó y se mató y eso debió chocarle también dicen hablando con Fernando Vegas y tal y es verdad eso que Juan José Nadal que había sido su antepasado constructor de catedrales de la iglesia de San Jaume de Villarreal en Castellón y tal había sufrido un accidente que le había dejado paralítico y eso todo eso todo eso pues le reverberó le traumatizó de alguna manera y lo tuvo siempre muy presente la seguridad y la anécdota que cuento de cuando el hijo se cae y casi se mata en los edificios que estaba haciendo en Nueva York esa anécdota la he sacado del librito que ha publicado el Rafael Guastavino 5 que es un heredero eso viene de la familia él tenía siempre el miedo yo creo que como buen profesional si eres un buen profesional tienes que preocuparte por la seguridad si no eres un chapuzas y él desde luego en su trabajo no era chapuzas eran chapuzas en su vida doméstica pero en su trabajo no lo era ahí todos los cabos tenían que estar atados y uno de los cabos que tienen que estar atados es la seguridad en el trabajo y a él eso le molestaba mucho cuando no eran rigurosos con todo eso porque él era muy riguroso en su trabajo si no no consigue lo que consigue él hacía esos planos maravillosos con un rigor que si ves los planos si ves el trabajo que él hacía en el despacho que está todo recogido en la biblioteca Ivory de la Universidad de Columbia tienen páginas y páginas y hojas y hojas es de una precisión de una limpieza de una meticulosidad que tú te dices este hombre tiene la cabeza muy bien puesta la tenía entonces dentro de todo esto entra la seguridad en el trabajo por supuesto que sí pues muchísimas gracias tengo cien mil preguntas más pero que somos muchos muchísimas gracias de verdad gracias holanda Javier buenas tardes buenas tardes placer conocerte igualmente y poder salvarte por fin en persona estaba bailando sobre las últimas cosas que contabas acerca de que él era un profesional enorme pero un desastre en su vida personal y yo estaba recordando que bueno parece ser que actualmente nos ahogamos en un vaso de agua pero antes era lo normal los genios tenían vidas personales por norma general que eran un desastre o sea solo hay que incluso por ejemplo esta mañana lo comentaba con Pepa que Johann Sebastian Bach llegó a tener 20 hijos y de dos matrimonios diferentes que yo no sé cómo podía componer francamente pero ahí está o incluso la vida de Mozart yo no conozco arquitectos pero sí quizá más la historia de la música Mozart que tuvo una vida tristísima se pasaba la vida muerto de hambre y sin saber si sus hijos iban a poder comer y todas sus partituras son de una perfección técnica demoledora entonces ¿cómo crees que era capaz? porque ahora ya te digo nos ahogamos en un vaso de agua y decimos que deprimido estoy ya no puedo trabajar alguien con esa capacidad de trabajo poder dejar su vida personal y que no le influyera o quizá a lo mejor eran los hombres del momento o las mujeres del momento yo después de haber escrito este personaje yo creo que eran tan buenos en el trabajo porque el trabajo era el refugio de esa vida en el fondo disoluta llena de problemas que no sabían controlar que no sabían manejar cuando se encerraban se dejaban penetrar por la inspiración y se metían a hacer esos planos o esos músicos a componer o esos autores a escribir huían de la realidad cotidiana y yo creo que eso es lo que explica el que se pueda tener esa doble vida porque si la realidad cotidiana te satisface muchísimo no sales de ella ahí te quedas ¿para qué salir? pero si la realidad cotidiana es un infierno haces lo que puedas para tener esa otra vida que te proporciona tu propia inventiva o tu propio trabajo o tu propia creatividad y es lo que se dice que la gente creativa tiene dos vidas la cotidiana que sucede un desastre y la otra que es la de los sueños que es la de la creación que es donde por fin se sienten libres o realizados yo creo que esa es la explicación porque si no no se entiende en efecto que alguien como Bach con 20 hijos pudiera componer lo que compone si no es porque componer suponía la liberación de lo que supone tener 20 hijos y encargarse de todo lo que eso entraña nada más en aquel siglo yo creo que es por ahí Guastavino padre e hijo yo eso lo he puesto también porque me lo he imaginado en boca del hijo el hijo es un inadaptado socialmente el hijo solo ha trabajado toda su vida ha vivido en el mundo del padre no hace pie en ningún sitio y cuando hace pie él lo que domina es pues eso la construcción el diseño el mundo de la arquitectura pero todo lo demás y yo creo que es eso y un poco les pasa a los escritores también que tenemos una doble vida y cuando terminas un libro generalmente te deprimes porque has estado tres años o cuatro o lo que haya durado el tema con tus personajes soñando con ellos obsesionado con ellos de la mañana a la tarde y un buen día ya no están contigo un buen día ya esos personajes pertenecen al lector pero ya no los tienes ya vuelves a tu vida cotidiana vas a buscar a los niños no sé qué a comprar el pan tal 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 cual pero te falta la otra eso es yo creo que es la vida de la gente que se dedica a asuntos creativos es así desde luego que sí pues mil gracias Javier de ver a tu novela me ha encantado muchas gracias espero que tengamos ocasión de verte para que me lo puedas firmar que me dio muchísima ilusión encantado hacemos una firma Laura me lo organiza y os lo firmo encantado gracias un placer siempre es verdad Laura va a haber alguna firma o algo en Madrid yo no sé nada pero si está ahí Laura a ver que estaba activando el micro pues no sabemos porque no sabemos si mañana nos van a confinar si algo si algo nos han enseñado los tiempos en los que vivimos es que podemos planificar poco pero sobre la marcha somos capaces de organizar cualquier cosa claro una firma avisa avisa allí con Raúl allí que lo hace muy bien claro me encantado prometemos ir con mascarillas separados dos metros y de seis en seis máximo y con el fíjate que al tener una vida no puedo firmar libros es como es como trágico ya bueno en fin Magda hola buenas tardes Javier encantada de conocerte igualmente que tal bueno a mi igual que a mis compañeros me ha encantado la novela me ha encantado que la la contaras desde el punto de vista del hijo porque eso hace que te acerque mucho más tiene mucha ternura tiene mucha me encanta que que vaya evolucionando su visión que primero admira a su padre como si fuera un dios y luego ya te va dando cuenta de que es humano como todos que comete errores entonces la verdad es que mi pregunta va un poco en relación con lo que comentaron Natalia y Yolanda sobre claro yo veía a ese niño pobrecito tan abandonado el padre todo el día trabajando hasta que llegué a una frase que pones que dijo él el hijo que dice la alegría de mi padre era esa trabajar como un proceso rodeado de obreros competentes entonces a mí esto me lleva a una pregunta que yo muchas veces me he hecho y todavía no tengo la respuesta además de de encontrar en el trabajo un refugio y demás para evadirse tú no crees que para sacar el genio que uno lleva dentro hay que obsesionarse por lo que sea ya sea por olvidar a mí me parecía que estaba obsesionado y que gracias a eso sacó parte de su genio independientemente de su inteligencia por supuesto y sus conocimientos él estaba habitado por su vocación era como una poseso su vocación le poseía porque cuando está con Francisca también Francisca se queja de que sale a las 5 de la mañana a trabajar con la cuadrilla y esa era su felicidad su felicidad era estar ahí con unos con otros hablaba con todos conocía el trabajo de todos al dedillo yo eso lo entiendo yo eso lo entiendo porque cuando te gusta mucho algo cuando te haces un especialista en algo cuando te haces un experto en algo cuando quieres ir siempre más allá más allá más allá es normal que quieras ir más allá y es normal que tu satisfacción la consigas de eso de la él la conseguía de la cuadrilla él era es cuando era feliz y esa felicidad se la contagia a su hijo y bueno y viendo que el hijo era receptivo pues luego hace de él una obra pues eso a su imagen y semejanza como uno parece más razonable él es que era o sea el hijo se daba cuenta de esa obsesión por lo menos era consciente él no yo creo es que siempre la segunda generación es más razonable el padre es que me recordaba mucho a mí lo de el imperio de estudio donde cuento la historia de Pedro I el emperador de Brasil que era un loco de la vida pero consigue siendo un loco de la vida lo que consigue la independencia de Brasil y todo esto el hijo Pedro II que es venerado en Brasil porque era el formal el emperador formal hablaba cinco idiomas era monógamo fíjate era era tipo normal pero que trae la civilización a Brasil y tal pero el padre es el rompedor sin el genio ese del padre el hijo no hubiera podido seguir la obra del padre y como hasta vimos un poco se repite lo mismo el padre es el genial el que el que está habitado por una vocación inmensa el que innova el que tiene una visión el hijo toma esa visión la lleva la perfección la amplía da un paso más a todo esto pero yo creo que el genio lo tenía el padre el hijo quizá tenía más talento podemos decirlo así el padre era genial y el hijo tenía mucho talento vale fuese genial porque el hijo no inventó lo que inventó el padre ni hizo todas esas combinaciones tan raras verdad verdad pues me ha encantado porque me ha hecho aprender muchas cosas primero conocer a Rafael y luego me encanta que traiga las fotografías para ver un poco y entender lo que vas contando yo quería que la gente creyese lo que estaba contando de verdad que no pareciese que era solo una novela claro no no por eso está está fenomenal así que muchas gracias Javier y enhorabuena muchas gracias hola Javier buenas tardes buenas tardes que tal aquí bueno el libro ha sido una sorpresa porque yo creo que ninguno nos esperábamos que fuera una vida tan fabulosa la de este la de este hombre yo creo que era una persona muy adelantada a su época porque en aquel siglo la gran mayoría eran analfabetos y la gran mayoría pobres y él pues bueno pues tenía una visión de la arquitectura y es lo que le ha llevado a estar donde está entonces no era una persona frívola de no sé me da esa sensación de que al principio o es que le gustaban mucho las mujeres que tú ya has dado por supuesto que sí pero no sé como si fuera un viva la virgen entre comillas yo creo que tenía unas yo creo que era más viva la virgen de lo que lo he puesto pero bueno un poco que era un gamberro total yo creo que me he quedado corto con el padre os digo la verdad ahora que ya lo he dicho si no me he quedado corto con el padre yo creo que era todavía más excesivo yo creo que era más follador como se dice más todavía claro no puedes hacer de tu personaje principal alguien tan tremendamente excesivo porque a veces resulta increíble tienes que hacer un personaje increíble y yo creo que sí porque vamos lo que tenía muy claro es que no va a acabar como sus hermanos curas aunque los hermanos curas por ejemplo acabaron con hijos y volvieron a España y ahí vinieron a la presentación en Valencia los descendientes del hermano cura que volvió de Cuba el de La Habana exacto vinieron a la presentación pues puede conocerlo entonces él eso de la religión no era para él lo de la vida religiosa la religión sí pero la vida religiosa no era para él eso lo tenía muy claro desde el principio él yo creo que tenía la pulsión creativa desde niño y primero pensó que era el violín que era también tú compones tú construyes y luego resultó que fue la arquitectura porque era lo que en aquel momento le podía dar de comer vivir del violín era como imposible y yo creo que esa pulsión creativa fue lo que le mandó en su vida y luego era un hombre que es verdad que que se da se da el modelo digamos Gaudí un hombre monógamo que vive solo solitario poco curil y luego lo contrario que es el modelo guastavino que es explosivo que necesita ese contacto con las mujeres para sentirse vivo constantemente y él era así es obvio que Pilar su mujer en la vida en Barcelona él le ponía cuernos constantemente pobrecita entonces claro pues así acabó odiándole y largándose y vengándose pero bueno él tenía esta cosa tan tremendamente vital que es que él lo necesitaba lo necesitaba hay hombres así hay hombres así hay hombres como el hijo que era mucho más recatado mucho más vamos se me ocurre una analogía pero así muy que todos entenderéis que tiene que ver con nuestra monarquía no voy a decir más pero entre padre y el hijo es un poco eso es la vida misma es así no Oscar se está descojonando pero no porque ha sido la gran periodista el detalle es decir que a mí se me ocurre que algo de verdad hay en esta cosa padre-hijo se puede decir que Rafael Guastavino padre pues era eso y el hijo era el que conocemos pues una novela súper interesante la verdad que me ha sorprendido mucho enhorabuena y que tengas mucho éxito muchísimas gracias muchas gracias ahora Javier al leer el libro he entendido lo del violín cuando se ponía a tocar el violín porque yo tengo a mi hijo que está en la universidad que está estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales pero también está estudiando litar y cuando está muy estresado muy estresado se pone a tocar la guitarra y ahora entiendo que es el mejor amigo pero eso lo decía él a su hijo y la primera vocación él cuando era pequeño quería escapar pues ese agobio de la familia eran eran diez viviendo en dos habitaciones en frente de la catedral en un cuchitril el padre llegaba con dificultad a fin de mes era toda una vida muy difícil qué mejor manera que huir de aquello tocando el violín ¿no? sí, sí la música yo creo que es importante en cualquier momento de nuestra vida porque muchas veces nosotros estamos estresados estamos mal y te pones la música y bueno te olvidas como se suele yo siempre digo que el violín o una afición así musical sí es el hexatín sano de la gente te pones a tocar el violín y el efecto es el mismo al final te gustaría porque mi hijo toca guitarra la guitarra clásica fíjate a mí me hubiera encantado poder hacer eso me hubiera encantado envidia que tengo a Guastavino Borja desde el puerto de Santa María que le envidiamos mucho hola buenas tardes Javier ¿qué tal? buenas tardes Borja hola primero felicitarte por tu novela muchas gracias porque yo tengo que confesar que era de esos que al principio cogí el libro y dije arquitectura que yo es un tema que no sé y me parecía que era algo como biográfico y dije no sé si me va a gustar pero viendo tu nombre se asocia a éxito seguro así que me animé y me alegro mucho porque soy de los que va a poner el libro muy bien para que lo lea todo el mundo a mí me ha llamado la atención como ha dicho Estefanía que era un hombre adelantado de su época ya no solo en sus ideas sino en su vida aunque fuese un mujeriego pero él tenía a Francisca trabajando con él en una parte de su época después se hace cargo de la educación de las hijas de Paulina que en aquella época una mujer educada en los colegios era algo raro me parece que a nivel personal en esos aspectos también era un hombre adelantado a su época es que claro es muy difícil juzgar desde el presente los personajes de la de la historia porque es verdad que en aquella época claro él como una mujer como Paulina pues pues le servía solo para la vida doméstica pero para poco más si querías una compañera de viaje pues cuando cuando encontró a Francisca esa fue su compañera de viaje y un hombre así solo puede tener una relación estable con una mujer si esa mujer es fuerte y es de carácter porque si no él se la come la pisa la destroza la reduza la nada entonces Paulina desde el principio es una mujer de carácter y primero es una mujer instruida lo que a él le epata porque no está acostumbrado a estar con mujeres instruidas en la época muy pocas mujeres eran instruidas en la época era hacer calceta cocinar y tal y no salían de ahí estaban muy bien para mantener el equilibrio doméstico pero si querías algo más si necesitabas algo más como el Marajal de Capurtala con Anita Delgado que el Marajal de Capurtala tenía cuatro mujeres no es que le faltasen las mujeres pero quería una compañera de vida y ahí es donde ninguna de sus mujeres indias le servía y fue a por una europea bueno pues Rafael Guastavino es lo mismo Rafael Guastavino sí puede tener muchas mujeres pero para vamos para pasar un buen rato pero a la hora de buscar una compañera de vida alguien que le pueda digamos ser un 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 pues se encuentra con Francisca y sólo podía haber funcionado con una mujer con un carácter muy muy fuerte muy muy fuerte por eso Francisca fue fácil componerla como personaje porque eso estaba clarísimo que era una mujer fuerte estaba clarísimo primero por sus cartas y por la 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 caligrafía te lo dice tiene una 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 letra tac 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 que tú notas que esa mujer no se va a dejar manipular y no se deja manipular y es mandona lo notas en su carigrafía he querido publicar una pequeña más que ha salido muy pequeñito y casi no se nota pero Francisca era eso y menos mal estuvo con ella un montón de años pero claro había pocas como Francisca había pocas como podías compartir algo más que la vida doméstica muy pocas en aquella época por eso es difícil juzgarle como es difícil juzgar todo personaje histórico desde nuestro punto de vista es verdad que tal que cual pero claro es que no encontraba tampoco había poco muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena por tu novela gracias Borja Flor está en Asturias hola buenas buenas tardes Javier buenas tardes a todos enhorabuena por tu novela me ha gustado muchísimo pero hay una cosa que vamos me ha tenido las cartas que tú utilizas para documentarte bueno es una simple curiosidad entre quienes se producía esa correspondencia entre él con sus hijos o con sus mujeres o hay de todo y luego tienes un poco de todo ¿no? sí hay de todo hay de todo hay él con sus él con sus hijos en Argentina él con su hijo sí que hay cartas duras donde el hijo le pide más dinero y él no le quiere dar más dinero como que lo tiene yo deduje que lo tiene así bien apretado para que no se le descontrole cuando ya está trabajando y está viviendo por su cuenta las cartas hay cartas de acreedores la carta del acreedor que el hijo va a visitar de Genaro Martín Genaro Marín que era propietario de una fábrica de papel de fumar en Barcelona y que le había dejado parte del dinero para irse a América y sus cartas son geniales porque es que no se le olvida nada y le está persiguiendo durante 20 años oye que la carta que te mandé en 94, 95, 96, 97, 98 en que me dijiste que me ibas a pagar por lo menos una parte pues sigo esperando el pago de esa parte que te mandé oye el año siguiente volvía a mandarle la misma carta es un hijo cuando eres prestamista no puedes no puedes dejar de ser insistente ¿no? como decía pues pues sí es eso otras luego había cartas había mucha correspondencia con gente en España que había que había debido de ser parte de la obra porque hablaban de presupuestos de partidas que nos habían pagado no sé qué obra que quién iba a pagar el forjado aquel que se pusiera en contacto con la fábrica no sé qué con la fábrica de Güell de o sea había muchas profesiones cartas de origen pero claro lo interesante eran las cartas personales ¿no? y ahí estaban todas había cartas de Pilar y una carta y carta y carta a Pilar ¿no? y carta del hijo de Argentina la carta del hijo de Argentina ahí está o sea eran esas cartas eran una ventana abierta a la vida de la familia y yo sin esas cartas no me hubiera atrevido a escribir esta historia porque no me hubiera querido fabular las cartas me hubieran la base para construir el resto pero ¿y tú cuando te viste con todas esas cartas cada una con su fecha con un que hubo que ser un trabajo sí muy complicado porque las cartas están fechadas tengo aquí muchas las cartas están fechadas mira es que hay un montón estas son las fotocopias de las cartas pero ves aquí hay todo tipo de cartas ves tienen su su fecha tienen todo ahora las hay más fáciles que leer mira por ejemplo esta es la carta que os decía de Francisca mira que caligrafía tenía Francisca ¿ves? claro ahí se ve mucho mejor para un poco más y aquí aquí ahora va a ser muy bien querido pelón sí sí está perfecto cuando tú ves esto y cuando lees esto pues ya ya tienes una base sólida sí ya puedes contar una historia sabiendo que vas a ser fiel a esa historia por supuesto mira había de todas el señor esta es una carta de Rafael Guastavino que lo pone ahí Rafael Guastavino ahí ahí ves que pide dinero carta de obra que digo yo luego luego hay cartas que no he puesto que son cartas de 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 vecinas de Francisca Francisco una vez que se murió él que le intentaban consolar para que ella saliese de aquel estupor en el que le dejó la muerte de su marido ves querido te mando cartas que notarás es importante pero me temo que sabes que es una joya tener esto mira cartas de Guastavino y todas esas cartas quien quien las fue reuniendo porque estas cartas estas cartas las debió de de guardar la familia Seidel que es la familia política de Rafael Guastavino Junior fueron pasando de generación en generación hasta que pude echarle ese guante sabes hay cartas de Barcelona 19 de junio de 1881 o sea esto es nada más irse a llegar a Estados Unidos ves vamos que tienes ahí un tesoro que hicieron por mí cumplo mi honor y el respecto recto juicio de ustedes manifestándole que la idea de volver a mi país al verme desfallecer no pudiendo resistir más tiempo la melancolía que me dominaba me llevó al acto desesperado de buscarme los medios de llevar a cabo mi idea pasando por sobre de todo puesto que para mí era un caso de vida o muerte esta es la carta de Paulina Rubio dictada a un escribano porque ya no sabía escribir que le manda a un abogado de Barcelona en julio cuando tuvo que volver de Estados Unidos y tuvo que abandonar a su hijo esto es una joya cuando tú das con esto un buscador de oro queda como una pepita te da el mismo subidón sí, sí tienes ahí sin duda un tesoro pues muchísimas muchísimas gracias enhorabuena por tu novela y que tengas mucha suerte muchas gracias Ana Buenas tardes Javier Buenas tardes Ana Encantada de verte de nuevo fue el placer y el gusto de conocerte cuando el en primavera estuvimos con Pepa un grupo estuvimos ahí en el Sí, sí, sí me acuerdo y nada y nos volvemos a encontrar otra vez con esta novela con un personaje como ha dicho antes Marian esas historias que te gusta transculturales ¿por qué esa obsesión con esos personajes que aquí nadie los conoce o nadie se ha preocupado de ensalzar esas figuras y que han triunfado todos fuera? Mira no es una obsesión porque yo no lo busco ese tópico que dicen que las historias buscan a sus autores pues es un poco verdad en mi caso o sea yo no voy buscando personajes que hayan triunfado fuera lo que sí voy buscando son personajes sobre los que no se haya escrito demasiado porque para escribir lo mismo si no puedo aportar nada tampoco me interesa mucho entonces es como lo de la expedición de la vacuna ¿no? pues ahí pude aportar el personaje de Isabel Zendal del que no se había escrito nada o muy poco y el que no se sabía ni la existencia y entonces pues si tú ves que puedes aportar algo nuevo y encima el tema te seduce y a mí la verdad es que estos temas peces fuera del agua digamos una española en Nueva York una española en la India un portugués en Brasil me gustan me gustan porque tienen que ver también con la esencia de lo que yo soy yo soy de madre francesa y de padre español yo me he criado entre dos culturas y eso de alguna manera te condiciona también y siempre acabo yo escribiendo de gente que está con un pie en una cultura y otro pie en otra ¿cómo se vive eso? de alguna manera uno escribe también se pone en el libro un escritor siempre está en su libro aunque escriba de cosas que no tienen que ver con su historia personal o que no es una fabulación suya aunque escriba de historias de gente que o de historias interesantes por sí porque han ocurrido porque han sido auténticas reales también está el autor allí entonces yo los temas me van viniendo y de muchos pues siempre hay cosas en común pues eso que han triunfado en el extranjero yo he vivido mucho tiempo en el extranjero también que son desconocidos entonces te da una razón de más para darlos a conocer encima te da la impresión de que no solo estás haciendo una historia interesante sino algo útil que es rescatar del olvido a alguien que merece tener otro tratamiento porque guasalino se parece una calle en las ciudades de España no digamos el final o la expedición de la vacuna o el doctor Valmis te conocí con la historia del salir rojo y me fascinó o sea igual un personaje tan importante aquí pasó desapercibido nadie conocía nada de él y volviendo al libro la última pregunta que te hago que queda todavía un compañero del personaje de Rafael el padre cuál ha sido el rasgo que más te ha llamado la atención que más te ha revuelto ese personaje a mí me resultaba al principio difícil decir cómo voy a hacer que el lector se enamore del personaje y no le dé repulsión por ciertos comportamientos que él ha tenido porque claro hacer simpático un personaje que estafa a sus mejores amigos para irse de viaje cómo se come eso yo no estaba seguro al principio de cómo iba a hacer que este personaje sea atractivo el lector habiendo hecho lo que ha hecho pero al final cuando pones claro porque tú cuando tratas la vida de un personaje así es como si le dieses vida otra vez lo conoces de la A a la Z al final poniendo todo en la balanza yo creo que él bueno pues actuó como actuó pero no era una persona como lo dice su hijo al final mi padre no era un delincuente pero sí delinquió y había una orden de captura contra él pero no era un delincuente porque en el fondo yo creo que ahí se puede entender que presionado por las circunstancias obligado a irse a un viaje a un país desconocido y muy rápidamente yo creo que ahí la vida le empujó a hacer algo que no hubiera hecho y yo estoy seguro que él pensaba que iba a devolverse dinero nada más llegar yo estoy seguro que él si piensa lo que le espera en Estados Unidos lo mismo no se va él yo creo que él pensaba que ahí como le habían dado un premio en la exposición universal de Filadelfia él pensaba que eso era jauja que eso era llegar y besar el santo y no la vida de los inmigrantes es durísima si muchos se lo supieran no se irían nunca y él yo creo que él no se daba cuenta de eso porque él vivía en su mundo irreal y él era un echado para adelante y era un optimista y estaba convencido que en América iba a vender su sistema y sí al final lo vendió pero los primeros 18 años fueron muy duros porque nadie le creía era un catamanianas este señor mayor que no hablaba inglés era estrafalario que viva con su niño a las reuniones en los despachos aquellos ¿cómo le van a creer? eso es lo bonito de la historia es el lado humano al fin y al cabo los personajes uno los quiere por sus imperfecciones por sus defectos por sus incongruencias no hay nada más difícil que escribir sobre un santo les lo digo yo que me tocó escribir sobre la madre Teresa Calcuta y claro no sabes qué decir porque dónde está el conflicto tú puedes imaginar una historia de sexo sordida entre la madre Teresa de Calcuta y el Dalai Lama porque es una escuela ¿sabes? es increíble muy difícil encontrar el conflicto la gente por eso los mafiosos tienen tanto éxito en el cine y en la literatura no nada ha sido un placer hablar con vos un placer leer tu libro y muchísimo éxito muchas gracias muchas gracias a ti Vela hola Javier hola a todos hola cómo estás pues yo encantada de haberte leído de haber conocido a Rafael y a ver ya escuchándote hablar y un poco también por lo que por lo que cuentas al final en agradecimientos y tal está claro que la novela o sea que todo esto ha sido para ti un descubrimiento constante de personajes yo te iba a preguntar por Francisca pero ya has hablado de ella entonces ahora yo quisiera saber que me digas muy breve porque también queda todavía algún compañero por preguntar cuál ha sido el personaje que más te o bien que más te costó descubrir o el que más te sorprendió a ver a mí me sorprendió Emma Sur porque era realmente la mala de la película y me sorprendió y cuando vi las cartas de los abogados que le pedían dinero a Guastavino para devolverle el anillo y todo esto pues sí pues hay gente así me costó el trabajo admitirlo y luego Paulina era más fácil de imaginar pero también me costó mucho porque claro cómo entiendes que Paulina no reclame a su hijo hasta la muerte hoy lo haría una madre en su circunstancia en aquella época era imposible era imposible pero aún así de alguna manera tienes que justificarlo y bueno pues ha habido y luego la parte de la parte de Norteamérica y todo esto pues fue quizá la parte de los amigos de Norteamérica más difícil también de investigar porque ahí había menos literatura menos escrito pero siempre el siglo XIX es bastante cercano y lo bueno es que hay manuscritos hay cartas escritas yo me pregunto dentro de un siglo cómo van a escribir sobre nosotros tendrán que ser los novelistas históricos del siglo XXII tendrán que ser expertos en informática en los primeros sistemas porque todos son mails hoy en día sí y en los mails tampoco vuelcas el alma como en las cartas ¿no? entonces no sé cómo van a poder escribir nuestra historia a los historiadores del futuro a lo mejor es que no deberían escribirla ¿sabes? porque yo creo que lo que vamos a hacer igual es para olvidar y a lo mejor se acaba todo eso gana Trump se calienta la tierra y se acabó y chimpún y ya está pero a ver si salimos del coronavirus primero yo creo que el calentamiento no lo vamos a ver bueno muchísimas gracias enhorabuena por la novela y fue un gustazo leerte de verdad gracias a ti gracias una última pregunta cortita desde Barcelona Diego hola Javier hola Diego encantado nada soy el último intento ir rápido he disfrutado muchísimo me ha encantado la novela yo además que estoy en Barcelona me he hecho ya una ruta para cuando tenga la oportunidad bueno vivo en un pueblecito entonces cuando vaya a Barcelona pues me haré esa ruta por toda la parte Paso de Gracia que hay tantos edificios que me apetece muchísimo ver y conocer quiero sobre todo felicitarte por cómo has novelado esta biografía y cómo le has dado esa agilidad esa emoción e incluso esta enseñanza que además para los que somos bastante ajenos a este mundo pues también nos ha servido para conocer y abrir el apetito de salir a la calle y buscar esos edificios evidentemente tiene otros personajes maravillosos padre e hijo que me gustaría saber para ti sobre todo porque el padre tiene una personalidad tan complicada como ya hemos descrito y tal y el hijo también la suya si has sentido debilidad por alguno de los dos si yo he entendido esa relación porque como decía al principio yo he vivido algo similar por supuesto que no tenía nada que ver mi padre con la personalidad de Rafael Guastavino gracias a Dios ni mi tío Dominique mi tío Dominique un poco más porque era explosivo mi tío Dominique era bueno hablo en pasado el pobre sigue vivo pero ya no sufrió un accidente se cayó y tiene un trauma cerebral irreversible y está en una residencia está muy bien cuidado pero ha perdido la conciencia de quien es no me reconoce sabe que soy alguien cercano a la familia pero no sabe que soy el hijo de su hermana entonces pero él él era explosivo era también muy enamorado de su trabajo muy apasionado por todo os acordáis de cómo era entonces yo eso he podido entenderlo de hecho yo creo que eso ha sido el motor detrás de este libro que de alguna manera los libros y las historias evocan en ti situaciones que tú entiendes que tú has podido vivir yo lo que decía al principio trabajar con Dominique fue maravilloso fue una de las grandes experiencias de mi vida y bueno pues he podido he podido un poco reconstruir he podido imaginarme más fácilmente lo que sería trabajar con Guastavino me están llamando perdón un placer pues un placer Javier de verdad he disfrutado muchísimo gracias a ver creo que es que se me ha ido la pantalla no a ver ahora ahora ya os veo ya os veo oye me están llamando perdón es que creo perdón sí dígame perdón hola qué tal dígame sí que estoy sí 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 ah vale un momentito oye os tengo que dejar que tengo una entrevista de radio lo siento muchísimo justo y vamos a decidirlo ya porque ya nos había dicho sí Javier que vaya todo muy bien que vaya todo muy bien no sé cómo apagar esto pero bueno hay una cosa que es poner salir Javier abajo a la izquierda que saldrá a la izquierda a la derecha perdón a la izquierda en rojo a la derecha 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 sí